Hola amigos de YouTube, soy Richard de vuelta. Hoy le traje un nuevo celular, que es una versión mejora del modelo anterior. Es el Samsung A20S. Vamos a hacer el unboxing y vamos a ver qué cambió con el modelo anterior. Bueno, primero haremos el unboxing. Como siempre tenemos el tema de la cajita acá. Acá adentro tenemos manual, guía rápida y la garantía. Acá adentro no tenemos nada. Vamos a ver después. Tenemos los accesorios. En este modelo ya le están incluyendo la carga rápida. Así que podemos ver. Este es 18 watts. Tenemos el cable. El cable sería el cable USB-C también ya. Después tenemos el auricular. Lo comunico urgente. En el fondo podemos ver el clip para quitar el chip. Bueno, vamos a hablar del celular. Vamos a quitar. Bueno, vamos a prender el celular. Mientras que se prenda el celular, vamos a verificar el material y los botones. Tenemos la cámara frontal. Arriba tenemos el parlante. No sé si podemos ver acá. Luego lateral tenemos la bandeja para colocar la memoria y el chip. Tenemos el botón de volumen. En esta parte, no sé si pueden ver. Aquí tenemos. Después hacia abajo tenemos la entrada, el parlante. Tenemos la entrada USB-C. Después tenemos el micrófono y tenemos la entrada auricular. En la otra parte tenemos el botón de encendido. Aquí tenemos otro micrófono. Luego hacia atrás tenemos las tres cámaras con el flash. Tenemos el logo. Vamos a sacar el desbloqueo de huella dactilar trasero. El material es de plástico. El borde es de aluminio. El frontal es de vidrio también. Vamos a configurar. Bueno, vamos a hablar de la seguridad. Tiene, posee el huella dactilar. Desbloqueo de huella dactilar como le mencioné en el principio. No tiene desbloqueo facial. Así que solamente tiene desbloqueo dactilar. Así que ten en cuenta. Vamos a hablar de la batería. La batería es de 49 miliampere. Es con el modelo anterior que es el A20. Tiene, es igual. No cambia en esa parte. Pero lo bueno es que tenemos el cargador de fast charge. De carga rápida. Entonces de repente sí que la batería se návata. Enseguida podemos cargar. Y enseguida se carga en poca hora. Se carga casi la mitad o casi todo. Pero esa parte sería muy, muy buena. Vamos a ver el tema del color. El color, hay cuatro colores. Que sería el negro, azul, rojo y verde. Esta que tenemos acá es color negro. Tiene un tono medio azul. Pero depende de la luz. Creo que varían chiquititos los colores. Bueno, vamos a una pequeña prueba de la cámara. Vamos a nuestro amiguito Sparman. Hacemos el modelo. Vamos a una pequeña prueba. Bueno, hicimos la pequeña prueba. En la cámara principal. Después tenemos el ultra white. No sale nada mal. O sea, simple vista el color. Todos los colores están bien equilibrados. Creo que no tenemos un uso normal cotidiano. Creo que no vamos a tener problema. Pero en el gran angular se notan pequeños detalles. Pero nada notable. Pero igual en tono de colores no pierde nada. Pero cuando hacemos el zoom. Lo que se nota un poquitito es los detalles que pierde. Pero con esta gama creo que ya es suficiente. No le podemos exigir tanto. Bueno, vamos a hacer la pequeña prueba del parlante. Vamos a escuchar músicas. Vamos a aprender YouTube. Bueno, vamos a hacer la prueba del sonido. Aprende el máximo. La parte de audio creo que suena bien fuerte. Ya nos ponemos al máximo. Pero medio que chilla. Pero creo que está suficiente. En este tipo de celular creo que está bien. Es el mono, no es el estéreo. Así que tiene que tener en cuenta esa parte también. Suena bien fuerte. No tan claro, pero fuerte. Conclusión. El A20S le recomiendo a la gente que quiere celulares. Algo económico. Vaya bien grande. Le recomiendo esta. El precio de Ronald a los 200 dólares. Es bien económico. Lo bueno de este es que es la pantalla. La pantalla es bien grande. Yo tengo el Note 10 Plus. Este es el A20S. Creo que el tamaño. Creo que está casi igual. O sea, no hay mucha diferencia. Pues solamente por el borde de repente se siente que el A20 se ve un poquito más grande. Pero en la pantalla son casi iguales. Es muy pequeña diferencia. De repente si quiere un celular económico. Pantela bien grande. Le recomiendo esta. La cámara es aceptable. El sonido también. Sonado bien fuerte. No de buena calidad. No es tanto. Pero anda bien fuerte. Le recomiendo. Para la gente que quiere usar dos celulares. Con el segundo celular. Algo económico. Yo le recomiendo. Sería muy buena esta opción. Bueno. Esto es todo del A20S. Espero que les guste el video. Si es que les gustó. Danle un like. Síganos por favor. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.